Y bueno, en esta oportunidad me encuentro con el cantante colombiano Alex Campos y su esposa Natalia de Campos. Bienvenidos al programa. Gracias, muchas gracias. Contento de estar aquí. Qué bueno. Alex, cuénteme, ¿cómo nació este proyecto? Bueno, nació, decía que nace en el corazón de ellos y lo puso a mi esposa. Y creo que viene, obviamente, de lo que ella ha vivido en su familia. Mi esposa es hija de pastores y ellos desde muchos años tienen un trabajo con los matrimonios. Entonces ella creo que creció en esto y siempre ha tenido en su corazón, obviamente, tener un matrimonio saludable, de bendición. Y creo que al ver también alrededor de nosotros personas muy cercanas que han renunciado al matrimonio, que se han separado, que han abandonado a sus hijos, nace el que hagamos un material que pueda ayudar, que pueda ser una herramienta de ayuda para otras personas que están ahí cerca de nosotros y, bueno, a gente que lo está necesitando, ¿no? Y gente que ha perdido la fe en un regalo como lo es el matrimonio. Y bueno, de ahí nace ya el título de una canción. Yo le escribí a mi esposa una canción llamada Enséñame a Mar. Y bueno, de ahí el título del libro. ¿Y cómo fue el proceso de escribir el libro? Pues fue un desafío. Para nosotros como pareja aprendimos muchísimo. Fue un desafío diario. Duramos casi dos años escribiéndolo porque nos enfrentábamos con muchas cosas cuando estábamos escribiendo. Aún cosas donde tuvimos que parar, trabajar en los dos, sanar ciertas cosas que teníamos que sanar y seguir, ¿sí? Entonces Dios usó esto, pues primero en nosotros y yo sé que va a ser algo especial para la persona que se tome el tiempo unos minuticos en la mañana con su esposo o con su esposa y reflexionen porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido el proceso para ustedes el aprender a amar? Enséñame a amar, pero ¿cómo han aprendido a amarse entre ustedes? Yo creo que se necesita de humildad el aprender y el enseñar. Porque quiero enseñarte algo. Bueno, estoy en capacidad de aprenderlo, de dejarte abrazar, de dar perdón y de recibir el perdón. Yo creo que es un ejercicio diario. Ahorita que hablábamos detrás de escenas, ¿cómo hacen? O sea, es un día a día. Día a día es una etapa diferente donde hay veces donde no te dan ganas de abrazar, donde no tienes el deseo de perdonar por muchas cosas que están pasando en la mujer, en el hombre. Pero es el ejercicio de que me levanto y estoy en la disposición de dar, de dar, de morir a mi comodidad y a lo que yo hoy me siento. Y en ese caso me hablo yo mismo porque uno como hombre es mucho más dado a démen y no dar. Y creo que el matrimonio se trata de dar, de dar, de incomodarme un poco para dar y la otra persona lo mismo, de incomodarse para dar. Y en ese dar nos cruzamos en un estado de bendición interesante de aprender a amar, a perdonar, a abrazar, a restaurar, a levantar. Qué bueno. Natalia, ¿y para usted cómo ha sido este proceso? Pues además de acompañar a su esposo en la música, pues ahora la vemos como escritora. ¿Cómo se siente usted personalmente? Quiero conocer su opinión. Pues para mí es un sueño. Es un sueño como comenzó todo, pues porque realmente estoy heredando un ministerio de pareja. Mis papás amaban los matrimonios, trabajaban con ellos. Entonces era algo que yo tenía en mi corazón. Bueno, fue un desafío y yo hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de escribir este libro. De hoy tenerlo empastado tan lindo y saber que Dios va a hacer algo especial. Para mí es un sueño hecho realidad. Qué bueno. ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen después de que la gente comience a leer el libro, lo compre? Yo creo que la expectativa es de ver matrimonios empoderándose en Dios para continuar. A aquellas personas que en su mente, ni siquiera lo han hablado, pero en su mente han contemplado el pensamiento de no, me voy a rendir, voy a abandonar mi hogar. O en su corazón, que al leer el libro Dios cambie esos pensamientos, Dios sane y motive a continuar la buena batalla de la fe. Creo que esa es nuestra expectativa y obviamente que llegue a muchos hogares, a muchas manos y a muchas personas que están por casarse, que están recién casados o que llevan años casados y que seguramente están todavía en esa batalla hermosa del matrimonio. Y por qué no también para quienes no se han casado, para que se puedan ir aprendiendo. Claro, para ir mirando y aprendiendo cómo es el asunto del matrimonio. Este viaje tan extraordinario. Y bueno, ¿cómo pueden obtener las personas este libro? Pues físicamente ya están distribuyéndose y en la parte digital el 3 de septiembre va a salir en todas las plataformas digitales. En Peniel, en Costa Rica, se puede conseguir y físico, a la gente que le gusta el físico, que le gusta rayar, leer. Y bueno, digitalmente en el 3 de septiembre ya en todas las plataformas. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, es un placer. Y muy bueno volver a verlo también. Qué bueno. Y bueno, ya usted sabe cómo puede obtener Enseñame a Amar de Alex Campos y Natalia Campos. Seguimos con más en Mundo Cristiano. Gracias.